Vamos a hablar un poco sobre las variantes de software de Pro Tools. Pro Tools, aunque la marca empezó como DigiDesign, hace ya muchos años fue adquirida por Avid, que es una marca enorme que incluye productos para audio y para video. Y bueno, ahora Pro Tools forma parte de esta familia de Avid. Entonces, para encontrar toda la información referente a Pro Tools, hay que entrar en Avid.com. De hecho, te recomiendo conocer esta página. Esta página, aunque viene en inglés, te puedes ir hasta la parte inferior y aquí podríamos cambiar, en vez de inglés, vamos a ponerle Spanish. Ahí estamos. Y lo que se pueda traducir de la página va a quedar en español. Hay algunas partes de la página que siguen en inglés, pero por lo menos así tienes bastante información en español, si es que lo deseas así. Y una opción es entrar en Pro Tools, que de hecho ahorita vamos a ver, justamente aquí tengo una pestaña abierta de Pro Tools. Tenemos tres variantes de Pro Tools, que es Pro Tools First, Pro Tools Normal y Pro Tools Ultimate. Obviamente Ultimate tiene más que Pro Tools Standard y Pro Tools Standard tiene mucho más que Pro Tools First. Pro Tools First es gratis, lo puedes descargar, funciona en Windows y funciona en Mac. Entonces aquí en Download Free te dan todas las instrucciones de cómo accesar esto. Aquí vienen los pasos y bueno, puedes seguir estas instrucciones. Importante también crear una cuenta de iLock para que puedas trabajar tu Pro Tools, pero bueno, eso viene explicado ahí en detalle. Ok, vamos a ver las diferencias entre este programa. Tenemos Pro Tools First, que es gratis, como mencioné. Aquí está en euros, pero bueno, vamos a ver si podemos cambiar esto. Claro, porque lo puse en español, ¿verdad? Entonces vámonos de nuevo aquí abajo y me regreso a inglés para verlo en dólares, para que más o menos veas cuánto cuesta. Pro Tools cuesta $29.99 dólares al mes en el esquema de renta y Pro Tools Ultimate cuesta $79.99, bueno, $80 y $30 dólares. Si eres estudiante puedes obtener descuento de estudiante y eso también es una gran ventaja. Entonces vamos a comparar qué tiene cada uno de estos. Pro Tools First te permite trabajar hasta 16 canales simultáneamente y tenemos estas frecuencias de muestreo. Tenemos solo cuatro entradas que dependen del hardware. Entonces si tienes un hardware de dos entradas solo puedes grabar dos, pero máximo puedes grabar cuatro. Tenemos 16 tracks de MIDI, 16 de instrumento, auxiliares también 16. Tenemos 23 plugins que ya están incluidos y algún banco de sonidos. y el sample rate máximo en este caso es de 96 y depende del hardware. Ok, aquí te ponen 192 porque el Pro Tools y el Pro Tools Ultimate sí llegan a esas frecuencias de muestreo. Ok, buses ilimitados, etc. Aquí más abajo te dice todo lo que se puede hacer con este software y aquí nos dice que podemos poner compensación de delay, edición no destructiva, elastic audio, etc. Hay varias cosas, incluso aquí hay algunos videos de cómo trabajar con retrospective MIDI, track presets, etc. Pero una de las cosas que no podemos hacer con el Pro Tools First es trabajar con video. No podemos incluir sesiones que tengan video. Eso sí lo podemos hacer con el Pro Tools Standard que te permite tener 128 canales. De esos 128 canales podemos grabar 32 canales de, digamos, de entradas simultáneas y ¿qué más? Tenemos 128 tracks auxiliares, un track de video, solo un track de video, 115 o más plugins incluidos y 5.4 gigabytes de sonidos que vienen incluidos. Aquí sí podemos irnos hasta 32 bits punto flotante y 192 kilohertz. Ok, a diferencia del Pro Tools First que solo llega a 96, que también trabajar a 96 kilohertz ya es trabajar un audio súper profesional. Entonces la única limitante del First serían la cantidad de canales. Si nos pasamos a un Pro Tools Ultimate, tenemos 384 canales por tarjeta. Si tenemos una tarjeta son 384, si tenemos dos es el doble y así sucesivamente. Tenemos hasta 64 entradas por tarjeta. Perdón, por tarjeta ya me emocioné. Y tenemos aquí más información. Esto quiere decir que si tengo tres tarjetas, cada una de las tarjetas puede alimentar 64 entradas y 64 salidas. Podría tener con tres tarjetas 192. Pero con una Mac Pro de estas de última generación, podemos tener hasta seis de estas tarjetas. Es un maquinón impresionantemente grande en el que podemos ponerle un montón de procesamiento y demás. Las tarjetas DSP, que voy a explicar en el siguiente video, te dan aceleración. Entonces no necesitas usar la computadora para trabajar Pro Tools. Pro Tools puedes usar, bueno, sí el software obviamente, pero no el audio. Entonces las tarjetas DSP que están en los sistemas HDX, que son un Pro Tools Ultimate con tarjetas aceleradoras, hacen un trabajo mucho más rápido y la computadora no se tiene que encargar del audio porque los chips DSP que están en las tarjetas HDX hacen ese trabajo. Bueno, esto es en cuanto a Pro Tools. Aquí hay mucho más información que te invito a ver y también qué usabilidad tienes, qué tipo de videos podemos trabajar. En Pro Tools normal solo hay un video, en Pro Tools First no. En Pro Tools Ultimate tenemos hasta 64 canales de video en una sesión. Podemos trabajar el Avid Engine y tenemos soporte hasta 4K. Y podemos hacer edición de video aquí, aunque dice avanzada, pues esto no es ni un Final Cut, ni un Premiere, ni un Da Vinci, ni un Media Composer, pero sí podemos hacer edición de video básica desde mi punto de vista, pero va empalmado y va totalmente compatible con Media Composer. Hay otras cosas que quiero mencionar. Avid, como es una compañía que se dedica a vender productos de video, tiene también el Media Composer. Media Composer probablemente es el editor de video más poderoso que existe. No se ve tan seguido, o sea, mucha gente usa Final Cut, Premiere, Da Vinci y otras herramientas, pero en medios profesionales muy grandes se usa Media Composer, mucho de lo que se hace en Netflix sale de Media Composer y prácticamente así como están las cosas actualmente, en audio, aunque mucha gente usa Logic y otras herramientas como Ableton Live, etcétera, la gran mayoría de los proyectos se mezclan y se masterizan en Pro Tools. Entonces sigue siendo más del 95% o 96% de lo que se hace en Pro Tools. Y lo mismo pasa con Media Composer, nada más que es una herramienta tan grande y tan poderosa que en ciertas partes del mundo pues no se ve tanto. Sin embargo, en Hollywood sí es una herramienta muy, muy, muy importante, en televisión y en otros lados también. Entonces, bueno, esto es lo que vende Avid y aquí está lo mismo, pero para video. Entonces tenemos chance de que le eches un vistazo aquí de todo lo que se puede hacer con el Media Composer. También tenemos Sibelius, que Sibelius es una herramienta para composición y para escribir, bueno, escribir partituras y demás. Es probablemente el sistema de escritura de partituras más formal y más conocido en el mundo. Y pues bueno, aquí también tenemos Sibelius First, Sibelius y Sibelius Ultimate. ¿Qué más? Ahí para trabajar en Pro Tools tenemos también esto que es el Avid Link. Avid y Pro Tools y básicamente es una aplicación desde la cual puedes instalar el software. Hoy en día se sugiere que tú descargues el Avid Link y una vez instalado el Avid Link, desde ahí puedas descargar todo lo que haga falta, el Pro Tools y los plugins y todo lo que te haga falta. Déjenme mostrarles aquí arriba en mi pantalla. Este iconito de un triangulito dentro de un círculo es el Avid Link. Entonces si le das clic en Avid Link y Show, aquí tenemos esta ventana. Tienes que estar conectado a tu Avid Link. Ahorita estoy fuera de conexión, pero si tú te conectas, aquí ves tu perfil, home, los productos que puedes descargar. Tienes chance de hacer mensajería con otros artistas. Tienes chance de buscar talento para algún proyecto. Puedes compartir cosas acá, proyectos. Entonces es una herramienta muy, muy versátil que te permite estar en contacto con otros. Hay una app móvil que también te recomiendo instalar. Parezco vendedor de Avid, pero bueno, no realmente es porque estas herramientas son bastante, bastante robustas. Entonces, pues bueno, son todo lo que te incluyen dentro del paquete. Tenemos también, si quisieras, por ejemplo, mezclar, en vez de mezclar desde una ventanita de un software con el mouse, tenemos también herramientas que nos permiten mezclar con faders, que son, te dan esta sensación táctil de que estás trabajando una mezcladora. Esto en realidad no es una mezcladora por la que pase audio. Es como una especie de control remoto. Piensa en un mouse muy sofisticado en donde tú mueves los faders y estos faders hacen el movimiento dentro de Pro Tools. Y después, cuando le das playback al Pro Tools, estos faders también se mueven como si fueran una mezcladora con respuesta táctil. Y este que es el S1 funciona con una iPad. Entonces tú pones tu iPad acá y básicamente la pantalla es una tablet. Y estos son los faders motorizados. Tienes también perillas y otras cosas. Si necesitas algo un poquito más sofisticado está la S3, que tiene más faders. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 faders. Son bastantes más que estos. Por cierto, la herramienta del Avid Control es un software que tú puedes instalar o una aplicación que puedes instalar en tu iPad. Y podrías trabajar también con tu iPad sin necesidad de tener la S1. Puedes mover faders, 8 canales y un montón de cosas. Nada más que no tienes la sensación táctil de así física de un fader. Pero también la aplicación es gratis y te recomiendo bajarla. Funciona en teléfono y funciona en iPad. Creo que está la versión de iOS para iPhone. Seguro está la de iPad. Y la versión de Android no estoy seguro si funciona también en teléfono. Pero la experiencia ideal es en una tablet con una pantalla un poquito más grande. Entonces bueno, esta es la S3. Se ve muy bonita, es muy discreta. Y es básicamente una superficie de control. Ok. Si necesitas algo todavía más grande, tenemos la S6 y otras herramientas mucho más sofisticadas. Que esto a primera vista parece una mezcladora, pero es mucho más que esto. Tienes todo un sistema táctil con faders, con perillas y demás. Con los que puedes accesar prácticamente todo lo que quieras en sesiones grandes. Y te caben varios operadores en una mesa como para trabajar con esto. Y tenemos esta otra variante. Déjenme ver, tal vez les... No sé si... No, si esto sí es un iPad, según yo. Pero, a ver, vamos a ver el dock. Que también funciona con un iPad. Ahorita ya me hice bolas. Pero sí, esto sí es un iPad también. El dock básicamente es una versión un poquito más pequeñita con un solo fader. Con los controles de playback, con tu ruedita para Shuttle y... ¿No qué es? Shuttle y... Se me fue el nombre. Bueno, este... Puedes girar a la izquierda, a la derecha y moverte hacia adelante, hacia atrás. De manera rápida y de manera un poquito más puntual. Ahorita que me acuerdo de esto... Sorry por este desliz, pero... En cuanto me acuerdo de esto, les aviso. Tenemos la iPad igual con la herramienta de Avid Control y esta iPad va conectada aquí. Entonces tienes varias cosas desde un hardware que puedes adquirir y complementar con tu sistema de Pro Tools. Ok. Scrub y Shuttle, ya me acordé. Scrub es cuando giras esta perilla un poquito, entonces el cursor se mueve a la derecha. Y Shuttle es cuando le giras a la parte de afuera y entonces se va más rápido. Estas aplicaciones, como el Avid Control, también tienen como atajos de teclado. Puedes hacer toda una programación muy compleja de asignar botones y demás. Entonces puede ser una gran adición a un estudio si necesitas una tablet más o menos moderna. Un iPad de las últimas dos iteraciones del sistema operativo. iPads más viejitas no siempre funcionan. Pero bueno, es una herramienta muy útil que puedes trabajar con el software. Y quiero mostrarles también esta página que se llama Pro Tools Keyboard Shortcuts. No sé si esta ya la mencioné en otro video, pero de una vez. Porque también aplica para software. A veces tenemos que aprendernos shortcuts y demás. Y entonces aquí en esta página puedes seleccionar qué tipo de Pro Tools estás usando. A ver, vamos a seleccionar aquí esto. Y aquí puedes decir qué teclado estás usando. Por ejemplo, numérico, de una MacBook, una PC, etc. Entonces aquí tú puedes seleccionar el teclado que quieres. Si tienes Pro Tools HD activado o no. Y aquí puedes encontrar un montón de atajos para el teclado. Y lo padre es que estos teclados o estos shortcuts se ponen ahí. Por ejemplo, vamos a ver Mix Window. Cómo abro la ventana de Mix Window. Y aquí dice Control igual. Si estamos en una PC, como en este caso. Entonces Control igual. Pero si estuviéramos en un teclado de una MacBook, por ejemplo. Entonces esto es Command igual. Entonces aquí está Command igual. Muy buena herramienta. Pro Tools Keyboard Shortcuts. Entonces bueno, a grandes rasgos tenemos tres versiones de Pro Tools. Pro Tools First, Pro Tools Standard y Pro Tools Ultimate. Y pues cada una de estas tiene más ventajas. Cuesta un poquito más, pero tiene muchísimas funcionalidades. Si vas a hacer Surround, es una buena razón para tener Ultimate. Si tienes un Home Studio, probablemente Pro Tools te va a servir para casi todo lo que necesitas hacer. Y si solo estás empezando y todavía no estás totalmente convencido de que quieres comprar Pro Tools. Que no es muy caro, es una herramienta muy accesible. Pero si todavía no estás listo para comprarlo, tienes la versión de Pro Tools First. Para ver lo que hace, lo que se puede trabajar. Y tienes chance de hacer hasta 16 canales. Pues bueno, este es el tema de las versiones de software. Espero que esto te haya servido. Y en el siguiente video vamos a ver sobre las interfaces. Te invito a ver todos los otros videos también. No olvides que hay un montón de videos. Y nos vemos muy pronto en esta serie de videos. Bye.